Hace unos días les pregunté en Instagram si les gustaría ver un video diferente acerca de cómo es un día en mi vida y el 93% de ustedes votó que sí. Sé que algunos tienen curiosidad de cómo es la vida de una misionera o youtuber cristiana en Canadá y aunque todos mis días son diferentes, este es uno de ellos y se los quiero mostrar. Hoy me desperté a las 6 de la mañana. Hay días en los que me despierto más tarde. Normalmente esto depende de hasta cuán tarde me toque trabajar ese día. Lo primero que suelo hacer es buscar mi biblia y algo que me despierte. Puede ser café o un vaso de agua. Normalmente es café, pero hoy fue un vaso de agua. Y comienzo a leer lo que me toque ese día. Actualmente estoy estudiando el libro de jueces. Es una lectura ideal para las 6 de la mañana. Es impresionante cómo la palabra de Dios nos habla y nos confronta siempre sin importar qué sección de la biblia estés leyendo. Yo procuro que este hábito de leer la biblia, de subrayar, de meditar en la palabra de Dios y de orar sea lo primero que hago en la mañana. Es cierto que si hay días en que no puedo hacerlo en la mañana, busco un espacio de mi día para incluirlo. Pero personalmente he visto que me funciona muchísimo mejor si es lo primero que hago en mi día. No solamente porque me aseguro de hacerlo, sino también porque siento que me purifica la mente, me hace ver el mundo y las circunstancias con otro entendimiento. Y bueno, normalmente después que termino de leer la biblia, me tomo entre 10 y 25 minutos para orar. Eso varía. Obviamente esto no lo grabé. En esta ocasión había dejado un video subiéndose para que estuviera listo en la mañana. Mi internet no es el mejor. Entonces a veces me toca dejarlo subiéndose durante toda la noche y en la mañana normalmente están cargados y procesados en YouTube. Como este video quiero que salga a una hora específica, al mediodía, voy a aprovechar rapidito. No hay mucho más que hacer, sino hacer la configuración. Ahí me ven en la pantalla más o menos cómo sucede eso. Y lo voy a programar para el mediodía y bueno, simplemente el mediodía tengo que estar pendiente de que salga, revisar los primeros comentarios, interactuar con las personas. Y bueno, normalmente eso fue lo que hice en esta ocasión. Grabé esta parte porque me pareció interesante que vieran cómo es el proceso de publicar un video, todos los detallitos que están involucrados en que salga un video bien. También no solamente el video como tal, sino la cajita de información, la publicidad que haces al final. Y bueno, realmente esto es un trabajo a tiempo completo. Hoy también me tocaba revisar la presentación que José David y yo vamos a usar en el webinar del sábado. Y bueno, hice un poquito de eso, aunque realmente José David me la dejó casi completamente lista. Para este momento ya son las 7 y 8 de la mañana y antes de ir a arreglarme, lo que suelo hacer es revisar mi agenda. Reviso lo que logré completar el día anterior, reviso mis pendientes programados para hoy y organizo el orden de mis actividades de este día. Puede ser que yo tenga ya anotado qué va a pasar, pero ya ese día como tal le asigno un horario y aparto los tiempos para hacer cada una de mis tareas. Bueno, ya me bañé, me arreglé y me maquillé porque excepcionalmente hoy vamos a salir a desayunar. Pero antes aprovecho para contestar mensajes que me enviaron en la tarde o en la noche anterior que tienen cierta urgencia. Este día en concreto estaba coordinando algunas cosas con voluntarios del ministerio, con estudiantes internacionales. Y bueno, era necesario que respondiera relativamente pronto. No siempre limpio en las mañanas, pero no nos gusta empezar el día con la casa desordenada, así que entre los dos tomamos unos minutitos para recoger las cosas, arreglar el cuarto y dejamos la cocina limpia antes de seguir con el día. El encargado normalmente de hacer la cama es José David, pero a veces soy yo. Cuando la hago yo, siempre, pero siempre queda peor. Me encanta encender mi vela en mi mesita de noche porque, bueno, particularmente esta vela es increíble. Huele, es la mejor vela del mundo. De hecho, creo que la han visto últimamente en todos los videos. Además que dura un montón porque es de estas que tiene la mecha de madera, no de lo que sea que están hechas las mechas plásticos, no sé. Siempre me da rabia mostrarles esto porque realmente es un pequeño rinconcito que hemos ido armando en la casa. Ah, bueno, déjenme quitar esto para que vean. Tengo este recordatorio de que tengo que find my calm, lo que sea que me calme y, bueno, siempre me hace pensar en Dios y en, antes de dormirme, como recordar que Jesús es el que me da paz y nada de este mundo. Pero me da rabia mostrarles esto porque siempre sale este cable atravesado como si estuviera mal puesto, pero realmente es que esta es la lámpara. Y es una lámpara que siempre me gustó. De hecho, pusimos dos. Me parece como súper moderna. Aquí en la pared nos falta poner algo que la verdad no he puesto nada porque tengo en mente lo que quiero poner y pues todavía no lo he podido comprar. Igual que acá nos falta un espejo, pero bueno, poco a poco. Y nada, pero que sepan que esto no es un cable así random colgado, sino que es de esta lámpara que es súper linda. Bueno, yo en general tengo un tema con los olores. O sea, necesito que las cosas huelen bien, sobre todo en mi casa. Y eso además de que estén limpias, implica que siempre estoy como poniendo o velas o ambientadores o algo. Y este, se los voy a mostrar. Es como mi hiper, hiper favorito. Ah, por cierto, esta piedra no crean que es nada raro que un cuarzo y tal de energías. No, es una piedrita que me regaló José en nuestro primer aniversario porque tenía que ver con las piedras que se dan los pingüinos. Cuando hacen como un match para toda la vida. Y pues yo era su pingüina. Bueno, esta es la primera vez que me ven de cara porque no, yo no voy a hacer un vlog sin salir sin maquillaje y pues con la cara de loca que tengo cuando amanezco. Así que bueno, ya me bañé, me cambié, me arreglé. Y hoy es un día típico porque no empieza como todos los días. Hoy vamos a ir a desayunar porque primero queremos. Eso lo hacemos a veces para también como distraernos un poquito. Nosotros no hacemos muchas cosas aquí. Entonces, bueno, eso nos gusta a los dos y nos distrae y nos anima en medio de la semana. Entonces, vamos a ir a hacer eso. Pero tenemos que trabajar en el webinar que va a salir este sábado. Estamos como ultimando detalles. Es como la última reunión de trabajo antes del sábado. Entonces, dijimos vamos a ir a comer y luego vamos a iniciarlo del webinar. Aquí está haciendo frío ya. Bueno, no frío. Este es como el típico ya de esta zona de Canadá. Que a mí me encanta. Es mi estación favorita. Pero bueno, hoy es un día como hiper, hiper gris. Entonces, bueno, ando como ya vestida de chaqueta así. Ya tengo mis botas de otoño. Entonces, bueno, estoy yendo al carro para que vamos a ir aquí mismo. Nos queda muy cerca el sitio donde vamos a desayunar. Pudiésemos ir caminando, pero parece que va a llover. Entonces, como que no nos queremos arriesgar. Uy, esto de verdad que no es buena luz. Este aquí, un poquito mejor. Entonces, bueno, les voy a llevar conmigo para eso y ya. Bueno, este es mi humilde desayuno. Yo no les voy a mentir. Yo siempre como así. O sea, al menos cuando salimos a comer, yo siempre como así. O sea, falta de apetito, yo no te tengo. Pero esto es como qué? Como una versión pequeña de los desayunos aquí en Quebec, ¿verdad? O sea, casi todos tienen como, bueno, lo que tú pides de huevo. Esto es un omelette de tocineta y queso. Y siempre tienen papas, aparte de que te traen pan. O sea, te cargan de carbohidratos así para que te sobren por días. Y, pero bueno, vamos a desayunar antes de ponernos a trabajar. Bueno, ahorita acabamos de terminar una reunión de trabajo. Estábamos haciendo varias cosas. Estábamos primero planificando cosas que nos faltan del webinar de este sábado. Y luego, hablando de las cosas del ministerio, estamos planificando una actividad social que vamos a hacer con algunos estudiantes. Y luego, nosotros todavía estamos haciendo un training del ministerio. Estamos siendo entrenados porque somos personal nuevo. Entonces, estamos hablando de unas actividades que tenemos para unas reuniones que hay la semana que viene. Decidiendo los detalles del estudio bíblico que vamos a empezar a partir de la semana de arriba. Y eso nos tomó como que como una hora completa. Como una hora de reunión. No fue tan larga. A veces son mucho más largas. Y bueno, ahora yo no sé si tú vas a ir a la casa. Yo tengo que ir a la casa a hacer varias cosas. Y bueno, les voy a contar. Bueno, allá me puedo quitar esto. Al final sí decidí ir a la casa. Bueno, no. Yo voy a ir a la casa. José va a salir. Pero este vlog no es sobre la rutina de José. Esto va a quedar horrible. Yo no sé cómo... Porque esta cámara no es una cámara de vlogs. No tiene estabilizador. Esto es mi teléfono. Que no me iba a traer la cámara gigante que es con la que grabo videos. La tecnología moderna aún no ha llegado a mí. Ok, ahorita estoy editando un video que me mandó mi amiga Mayo. De Café con Letras. Algunos la van a conocer. Porque ella está colaborando con nosotros en el webinar del sábado. Acerca de construyendo relaciones sanas. Ella está hablando de los temas de relaciones tóxicas. Y bueno, nos ayudó con un testimonio y una enseñanza. Entonces me toca editar el video. Esto es una edición pues muchísimo más sencilla. No solo porque ella lo hizo súper bien. Sino porque no va para YouTube. No tiene como toda la elaboración de lo que yo me tardo editando un video de YouTube. Entonces tengo fe en Dios que la voy a terminar rápido para poder seguir con lo demás que tengo que hacer. Bueno, aquí estoy trabajando en terminar la presentación que vamos a usar el sábado. Fue un trabajo conjunto de José y mío. Ya edité el video de Mayo. Y bueno, estoy trabajando un poquito en eso. Voy a ver. No creo. Si me da tiempo de editar un video del estudio de Judas. No lo creo. Este es mi dilema de todos los días. ¿Me da tiempo? ¿Me da tiempo? No, nunca me da tiempo. No, mentira. Sí me da tiempo, pero bueno, tengo que aprender a no frustrarme cuando no me da tiempo. No hay un solo día de mi vida que se vea igual porque dependemos mucho de la gente, a nivel del ministerio, de cuándo tienen tiempo los estudiantes para vernos, para encontrarnos o para hacer actividades. Hay un par de cosas fijas durante la semana, pero en general cada día tenemos que revisar nuestra agenda e irnos adaptando a las demandas de ese día. Y bueno, y también por mi parte con lo que hago en la vida clara, pues también cada vez estoy tratando de encontrar un orden que yo, que además por unas cosas que van a pasar en mi futuro cercano, eso va a volver a cambiar. Pero en general estoy tratando como de fijarme días específicos donde grabo, días específicos donde edito. Pero pues últimamente tengo como muchas cosas adicionales como lives o invitaciones. Y bueno, por otra parte también está todo el tema de la vida doméstica, de limpiar, hacer la comida, hablar con mi familia, porque bueno, eso es otro factor, ¿no? Que nuestra familia y nuestros amigos no están aquí. Entonces también eso creemos que es un componente importante de la vida que además nos da equilibrio, nos da salud mental. Entonces bueno, eso también es algo en lo que yo a veces invierto mi tiempo. A veces es diario, a veces no es diario, hay semanas más difíciles que otras. Esta semana que estamos pasando y la que viene son semanas particularmente ocupadas para mí. Esta semana específica todavía estoy en los días más ocupados. Han sido jornadas de trabajo ayer como en serio de 13 horas. O sea que desde que amanezco estoy haciendo cosas ya sea como para el Ministerio de Estudiantes, como para el Ministerio de la Vida Clara. Y bueno, son bastante demandantes, así que estoy tratando de ser intencional. Ahorita que estaba como cuadrando unas cosas con José acerca de cómo se va a ver nuestros horarios en las próximas semanas, tuve que hacer algunos sacrificios para intencionalmente poder tener tiempo de descanso entre el domingo y el lunes. No completamente el domingo, pero sí estoy guardando porque me he dado cuenta que si yo no descanso, no tengo equilibrio. Si yo no descanso, lo que sucede después es que me quemo o estoy haciendo las cosas automáticamente. Y yo no creo que eso sea una forma sana de vivir las cosas. Eso lo he aprendido de la manera más difícil porque es como por equivocarme mucho en eso. Pero bueno, estoy tratando de ser diligente con mi tiempo y diligente con los recursos que Dios me da. Y entender que si yo hago esto para Él, porque al final Él es mi jefe, de Él dependo en todas las cosas, pues Él no demanda de mí que yo sea una workaholic. Él no demanda de mí que yo trate de lograrlo todo, que a veces ese es como mi mindset, como mi forma de pensar. Sino que Él demanda de mí que yo haga las cosas con el correcto corazón para Él. Y honestamente, dentro de lo que es posible para un ser humano que quiere equilibrar su vida. Entonces, yo estoy como en ese proceso de aprendizaje. Eso me está ayudando mucho también a controlar mis tendencias hacia la ansiedad. Bueno, entonces les cuento un poquito de qué va a pasar hoy. Todavía, bueno, he estado grabando y grabando para este vlog. Después yo creo que voy a desechar varios clips, pero bueno, voy a contarles lo que tengo en mente. Un día como hoy, tengo varias cosas pendientes. Y es de esos días que tengo que hacer cosas del ministerio y cosas de la vida clara al mismo tiempo. Hay días que son solo para el ministerio o hay días que son solo para la vida clara. Pero hoy necesito grabar los videos de los estudios de Judas. Y para eso yo necesito sentarme, o sea, ya yo hice el estudio de Judas, pero yo necesito sentarme a repasar lo que quiero resaltar del estudio, lo que les quiero grabar. Y quiero, tengo como meta grabar por lo menos dos de esos videos. Mi objetivo inicial era publicarles dos por semana. Me está quedando duro porque además estoy publicando también en la vida clara y haciendo contenido para el miércoles de soltería. O sea, es mucho. Estoy tratando de ver si de verdad lo logro. Y de verdad estoy como muy motivada a hacerlo porque es lo que Dios me está llamando a compartirles y no es porque me guste a mí solamente o porque yo crea que va a funcionar a nivel de vistas o de lo que sea, sino porque es de verdad lo que Dios me está hablando, de verdad lo que Dios quiere que les comparta. Y yo he visto que lo están disfrutando también, entonces eso es un componente de eso. Pero bueno, en fin, me enredé. Voy entonces ahorita, una de las cosas que voy a hacer es sentarme a leer y a preparar como mentalmente un poco los videos. Luego probablemente lo que voy a hacer es que justo a esta cámara la voy a acomodar para poder grabar esos videos de una. Luego de eso estuve, ya hice una parte de eso, pero estaba contactando a unas personas de la comunidad, eso es parte de mi trabajo, para ver si nos quieren apoyar en una salida que vamos a hacer con estudiantes internacionales. Nosotros normalmente lo que hacemos es que los invitamos a hacer cosas divertidas, sobre todo aquí hay muchas cosas para hacer en la naturaleza. Yo no soy la más allegada a la naturaleza, así que es un esfuerzo para mí. Pero que nos den oportunidades de compartir con ellos, de saber cómo están, de saber cómo se sienten. No les voy a hablar aquí a profundidad, porque esto es un blog que va a tener muchas cosas, pero nuestro ministerio se basa un poco en eso, en establecer una amistad y una relación con estudiantes internacionales que llegan aquí a Canadá y que eso sea una oportunidad no solamente de amarlos y servirlos, sino de presentarles el mensaje de Cristo. Entonces hacemos, los conocemos de distintas maneras. Ahorita tenemos un grupito creo que de cuatro o cinco que dijeron que sí quieren ir a hacer un hike, una escalada a una montaña que hay acá, que ya yo he ido, que es súper bonita. Entonces parte de mi trabajo es buscar gente que nos apoye en eso y que pueda también llevarlos y que también quiera tener conversaciones que apunten a Jesús. Y esta tarde a las cuatro y media me voy a ver con una estudiante que ya es cristiana, pero quiero ver si comienza un proceso de discipulado con ella, de que ya hemos hablado muchas veces, somos amigas creo yo, pero quiero que sepa que estoy aquí para ella, que podamos como estudiar un poco la Biblia o algunos temas que yo sé que ya le inquietan juntos y bueno, realmente como tenerla cerca y que sepa que estoy allí para ella y hacer una especie de discipulado con ella. Entonces me voy a ver a las cuatro y media con ella para un café, tengo que terminar unas cosas del webinar del sábado, tengo que editar si puedo otro video de la vida clara, hoy sale uno a las dos y media y también hay que estar pendiente cuando salen, eso no se puede dejar así a lo loco. Así que bueno, como ven, tengo un día bastante full, estoy luchando para que mis días no terminen a las ocho o nueve de la noche, que es cuando normalmente terminan porque me paro a las seis, entonces creo que a veces es como un poco too much. Ah, también tengo que hacer el almuerzo, porque José no está, a veces nosotros nos turnamos muchísimo cocinando, o sea, nosotros realmente no tenemos esa cosa de que soy yo la que cocina o él que cocina, los dos cuando se puede. Ah, ahorita les muestro, tenemos un menú, ya les voy a mostrar, eso nos ayuda muchísimo a saber qué preparar y a saber qué comprar en el mercado. Bueno, llegó la hora de hacerme un café porque me di cuenta que me estoy cayendo del sueño y aunque estoy tratando de reducir la cafeína a solamente una taza al día, a veces no lo logro y bueno, decidí que me iba a hacer un café entonces. Es como mi momento así del Rey León como, Por favor no le digan a nadie que hice eso en YouTube. Entonces ahora mi forma favorita de preparármelo es con este creamer, que estoy como súper pegada con el creamer, es buenísimo, es sin lácteos y le da como un sabor un poquito dulcito, yo no le pongo normalmente azúcar a mi café, pero cuando es creamer y este tipo de adiciones que lo endulzan un poquito, sí me encanta. Y ahora sí, back to work. Les dije que les iba a hablar del menú de comidas que hacemos y bueno, esto que ven acá es nuestro calendario familiar, no está completo, hubo unos días acá que no anotamos muchas cosas que teníamos justo porque estábamos muy ocupados, pero aquí son las actividades normalmente o de José o mías o conjuntas y aquí ponemos el menú, pues esto no es lo más estético, quiero buscar otra manera de repente poner algún tipo de corcho para pegarlo, pero bueno, por ahora así es que lo llevamos y este es nuestro plan de comidas, yo normalmente lo hago para todo el mes, entonces organizo de lunes a viernes las tres comidas y esto me ayuda muchísimo a ahorrar dinero cuando hago mercado y también pues asegurarme de que estoy comiendo más saludable, tengo varias semanas no cumpliéndolo mucho, pero digamos ha sido totalmente mi responsabilidad porque el menú funciona y me encanta hacerlo, nos ayuda, nos quita el peso de tener que pensar qué comer y hasta me permite planificar comidas balanceadas todo el mes, entonces normalmente son una para cada semana del mes y listo. Bueno, acabo de terminar de grabar dos videos para el estudio de Judas y ahora yo tenía un video programado, este de idolatría al matrimonio, que me parece que todo bien chévere, lo tenía programado para que saliese a las doce y media, salió, entonces ahora lo que hago es revisar un poquito los comentarios y tengo un poquitín de tiempo, entonces voy a contestar algunos comentarios, no siempre puedo contestar todos, a veces pasan los días y ya se me acumulan los videos y no puedo contestar, pero bueno, en la medida de lo posible los contesto, sí los leo todos porque tengo la aplicación de YouTube Studio que me permite siempre ver los comentarios, entonces sí los termino leyendo todos, pero bueno, no siempre puedo contestarlos. Estoy haciendo mi almuerzo, esto es súper inusual porque casi casi siempre José y yo almorzamos juntos aquí en la casa, él o yo hacemos el almuerzo, uno de los dos, pero como no está, me voy a hacer algo como súper triste porque no le puse corazón, no tengo vegetales, esto es una hamburguesa vegana, esta es carne vegana con queso vegano, yo no soy vegana ni vegetariana, pero sí me gusta reducir un poquito mi consumo de carne, sé que es más sano, sé que ayuda un poquito al ambiente, no creo que esté lista para hacer una conversión al vegetarianismo ni al veganismo, pero creo que es bueno tener como ese balance y bueno, me gusta. Bueno, este es como el resultado final, normalmente no almuerzo así, pero hoy me provoco, bueno, mentira, no me provoco, hoy tuve que hacerlo. Esta salsa no es nada fit, pero pues no importa, el pan tampoco, pero pues es más chévere que al menos esto es vegano y es una alternativa. Bueno, aquí estoy editando el próximo microestudio de Judas, así voy. Este ha sido bastante rápido, la verdad, creo que me equivoqué menos de lo que suelo equivocarme normalmente. Les voy a contar lo que no saben. ¿Ustedes saben cuál es mi parte menos favorita de editar? A mí me gusta mucho editar, o sea, para ser abogada. Esto. Este programa es como, tengo una relación de amor-odio porque como que lo amo, pero quisiera tener uno mejor y a veces me funciona, pero a veces hace lo que le da la gana. Cuando pego los versículos, porque pues normalmente no me lanzo a escribirlos a mano porque me tardaría, o sea, no, no, tengo que hacer como todo un trabajo de edición y luego de reedición para que el versículo quede bien y es como, miren esto, o sea, queda así y yo lo, bueno, no se puede entender ahorita bien lo que trato de decir, pero bueno, realmente me hace sufrir. Bueno, como pueden ver, ya mejoró el clima, está el clima ideal, perfecto, mi clima favorito de todos los tiempos que es. Como 15 grados, más o menos, 14, 15 grados, frito, pero hay sol y eso hace que todo se vea precioso. Bueno, no terminé de editar el microestudio de Judas, pero planeo hacerlo al regresar. Voy saliendo de mi casa, voy a ir caminando a un café que es como el café del pueblo, donde me voy a reunir con un estudiante internacional, es un estudiante de Nigeria. Vamos a tener como una sesión de discipulado, de ver cómo está ella, de estar allí para ella, de orar juntas. Y bueno, eso es lo que voy a hacer. Y cuando regrese, espero poder terminar el microestudio de Judas, porque la verdad, estoy un poquito retrasada y lo quiero sacar ya. Bueno, ahorita en el camino voy a... Bueno, esta es la cámara de teléfono, no sé que también funcione, pero les voy a mostrar un poquito como la vista, porque una de las cosas por las que estoy más agradecida de vivir aquí en Canadá, en Quebec, es lo bonito que es todo, es precioso. Y otra cosa que me invita a caminar es que pronto no voy a poder caminar porque va a llegar el invierno y cuando es invierno aquí es tan fuerte que realmente no se puede, no puedes hacer esto de irte a caminar así esté a 10, 15 minutos. Entonces lo aprovechamos mientras se puede y así hacemos un poquito de ejercicio porque últimamente he estado muy ocupada y no he tenido tiempo de hacer ejercicio. Gracias. 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 por ver y nos vemos en el próximo.